Hola, esta semana que pasó en el programa Cero Coronavirus de la revista Contra Luz Cúcuta.co tuvimos la oportunidad de charlar, de dialogar con un selecto grupo de invitados para analizar situaciones diversas de Cúcuta, de Colombia, también de esta región de frontera. Con todos la pasamos muy bien y cada uno nos dejó una enseñanza y nos permitió avanzar en nuestro conocimiento. La lista fue frondosa. El lunes la comenzamos con la administradora del Centro Comercial OIT, Claudia Arguello. Luego el martes hablamos con Sergio Olarte, economista, y con David Fajardo, el secretario de Salud del municipio. El miércoles contamos con la presencia de Hugo Santiago, que es un veedor de tránsito municipal. El jueves hablamos con la deportista Nayarit de Judo. El viernes nos fuimos con dos jóvenes y subimos aquí a Jorman Tariva, arquitecto y artista. Y más tarde con tres emprendedoras, María Paula, Estefanía y Julie. Y el sábado, como remate de semana, pues desde Australia, en Sidney, Gerson Pineda y desde Cancún, México, Darlene Nayarit, Bustos, nos comentaron sus experiencias lejos de casa. Como ven, fue una buena nómina la que presentamos y ya estamos listos para comenzar mañana a las 8 de la noche con la semana, con más invitados, todos especiales, como los de todas las noches. Y a ustedes, muchas gracias por estar junto a nosotros de lunes a sábado entre las 8 y las 10 de la noche. Nos vemos mañana a las 8. No lo olviden.